Bueno, continuamos transmisión. Bueno, este es como decimos, que este es el ramal A. Que iba hasta Huacha. Huacha, que es vista hacia allá, que esa es vista hacia el lado de Cerrezuela. Y bueno, y Tabaquillo, que es para allá, que es vista hacia Dianfunes. Bueno, que este es un denominado ramal A. Bueno, que este es el ramal, bueno, que iba para el lado de Cerrezuela. Soto. Bueno, que estaba también en proyecto también de rehabilitación. Bueno, como también para el lado de Tabaquillo. Bueno, que es el mismo ramal, bueno, que ese va para el lado de Dianfunes. Para el lado también de Catamarca. Bueno, mejor dicho que se comunica, viste, para el lado de La Rioja, Catamarca. Bueno, que esto es todo lo que estamos pudiendo ver. Que estas vías, así como estamos viendo, que esta es correspondiente, como lo vuelvo a reiterar nuevamente, del ramal A. Y esa es la que corresponde al ramal Auro. Bueno, mientras nos acompañan. Acá estamos llegando, si me permiten, hacia donde está el cabín. El antiguo cabín de barreras y de señales y de entrada de vía. Original del ferrocarril central del norte argentino. Allá podemos visualizar, a ver si me permiten, el tanque de agua. Mientras que de a poco, acá nos acercamos a la estación. Fíjense, como se encuentra acá, el estado de abandono de la misma. Ya tenemos acá todos, todos vagones, vagones, todo puertas y cargas. Vamos a cruzar. Y bueno, mientras acá estamos mostrando acá, lo que son acá, los vagones y todo el estado de abandono. Mientras que cortamos y volvemos enseguida.